La próxima semana, los estudiantes de los colegios técnicos profesionales comenzarán el periodo de práctica en las diferentes especialidades que se brindan en estas instituciones educativas del Valle del General. Los estudiantes destacan la importancia de las especialidades. Un ejemplo en el Colegio Técnico Profesional Isaías Serretana Arias, donde la oferta va desde informática empresarial, diseño publicitario, ejecutivo para centros de servicio, turismo ecológico, agroecología y secretariado ejecutivo. Para mí es sumamente importante porque define o no define nuestro futuro trabajo si tenemos aprendizajes muy amplios. Por ejemplo, en nuestra especialidad que es diseño publicitario, nosotros aprendemos a usar programas básicos del diseño que son muy útiles, por ejemplo, Photoshop, Ilustrador, que sea lo que usted vaya a hacer, siempre va a requerir en algún momento. Y también es muy amplio porque llevamos fotografía, la parte publicitaria, la parte de marketing. Entonces, yo siento que es una preparación para seguir adelante. Usted puede salir y ser su propio jefe si quiere, o puede salir e ir a estudiar algo como producción audiovisual o publicidad a una universidad. Entonces, creo que es una preparación fundamental que cualquier persona podría llevar la especialidad que guste, que en serio le va a sacar muchísimo provecho. Bueno, para mí la verdad es muy importante estar en un colegio técnico porque el MEP lo manda a usted con unas muy buenas bases, ya sea a la hora de elaborar, usted ya en lo externo, en lo de verdad. Porque aquí nosotros como colegio técnico practicamos lo que es laborar como un trabajador, porque en este momento, el 14 de octubre, nosotros iniciamos lo que es la práctica profesional. Entonces, ir a una empresa, que la empresa le dé a usted las condiciones como trabajador, el horario que usted tiene que cumplir, el uniforme que tiene que cumplir y las labores que usted tiene que cumplir. Bueno, en realidad, la especialidad, al menos esta, me ha abierto muchas puertas, lo que es personalmente y a mis compañeros también. Es una especialidad muy completa, en realidad. Hemos pasado por experiencias súper chivas, llegado hasta San José a representar a la institución, a Pérez Celedón e incluso en Aula La Hora. Abre muchas puertas también, porque en Quinto, bueno, realizamos una pasantía, en Sexto realizamos la práctica profesional. Entonces, muchas empresas laborales, bueno, nos abren las puertas, ¿verdad? Y, en realidad, un técnico medio es algo muy importante. La idea de estas especialidades es aportar las herramientas para que los jóvenes puedan emprender. Aquí queremos que los estudiantes se puedan volver empoderados de sí mismos y que les demos las herramientas para que ellos puedan ser emprendedores y salir de aquí un día y poder implementar los conocimientos que les damos para establecer una empresa propia, poder enfrentarse al mercado laboral no sólo como un empleado, aunque también pueden serlo, sino que ellos puedan tener las bases teóricas y prácticas para poder establecer su propia empresa. Para el director de este centro educativo de Pérez Celedón, los técnicos tienen un valor agregado, adaptados a estas épocas donde las opciones de trabajo son más complicadas. El colegio técnico es un valor agregado excelente para este tiempo que, básicamente, lo que se desea es lograr conseguir un trabajo y, ojalá bien pagado, ojalá bien remunerado, para poder continuar los estudios. Entonces, a diferencia de un colegio académico, nosotros ofrecemos un valor agregado, que es un técnico medio. Que un técnico medio no es un medio técnico, ¿verdad?, como se puede quizás interpretar. Más bien, en este momento, el técnico medio de un colegio técnico profesional en el conglomerado de técnicos a nivel nacional representa a un técnico cinco, solamente superado por un técnico ya universitario, por un diplomado universitario, más bien. De tal manera que estamos por encima de muchas instituciones formales y no formales que ofrecen técnicos. Al decirse técnico medio, lo que hace referencia es que es un técnico formado en la educación media. Pero la capacitación es extraordinariamente buena, son tres años de capacitación, de formación técnica, que lo pone por encima de muchos técnicos de otros tipos de educación. En Pérez Celedón hay cinco colegios técnicos profesionales.